Se llama Vicente, se llama la cumbia del rechazo de la bolita, ¿no? ¡Pare! Se llama Vicente, se llama la cumbia del rechazo de la bolita, ¿no? ¡Pare! ¡Pare! Se llama Vicente, se llama la cumbia del rechazo de la bolita, ¿no? ¡Pare! Se llama Vicente, se llama la cumbia del rechazo de la bolita, ¿no? ¡Pare! Se llama Vicente, se llama la cumbia del rechazo de la bolita, ¿no? ¡Pare! ¡Pare! Se llama Vicente, se llama la cumbia del rechazo de la bolita, ¿no? ¡Pare! Se llama Vicente, se llama Vicente, se llama la cumbia del rechazo de la bolita, ¿no? ¡Suscríbete al canal!